Recientemente, se volvió tendencia un informe que dio a conocer algunas similitudes de algunos miembros de la familia real, que involucra a los hijos del príncipe Harry y del príncipe William, ya que ambos tienen una manera de criar a sus pequeños muy parecida a pesar de vivir en dos continentes distintos, a tal punto de que parece que los hermanos reales tuvieran un acuerdo. Hola a todos los amantes del entretenimiento bienvenidos a un nuevo vídeo de estrellas en el radar. No te pierdas las últimas noticias explosivas sobre tus celebridades favoritas y entérate de todos los nuevos escándalos y revelaciones impactantes. Ingresa ya mismo a nuestra nueva página web, el link está en la descripción. Aunque el duque de Sassix haya renunciado a sus derechos reales hace algunos años, eso no quita el hecho de que fue parte de la gran realeza británica, es por esto que sus hijos están teniendo una crianza igual a la del duque, lo que llama la atención, ya que el príncipe de Gales también se encuentra criando a sus tres pequeños de la misma forma. Los aspectos que más se destacan son, una vida normal lejos de los medios, en la actualidad los príncipes de Gales residen en Adelaide Cottage, alejándose de su antiguo apartamento en Kensington, para que sus hijos puedan tener una vida más libre y alejados de las calles ruidosas de Londres. Al igual que los duques de Sassix quienes viven en una casa más privada en Montesito alejando a sus hijos de los medios que normalmente los acosan. Una educación rural, desde pequeños ambos hermanos reales han tenido una fuerte conexión con la naturaleza y el aire libre, por esto la familia Gales hace viajes de senderismo con sus hijos o alguna actividad fuera de casa o lejos de algún evento, asimismo los duques de Sassix también asisten a su finca donde juegan fútbol con sus pequeños o alimentan a las gallinas, como método de crianza. Además, entre otros aspectos que hacen para el crecimiento de la próxima generación real, se destacan, tiempo de calidad con abuelos, enseñanza de modales y dulce tiempo con sus hijos. Todas estas enseñanzas realizadas por el príncipe Harry y el príncipe William han dado sus frutos, ya que con el paso del tiempo sus hijos han demostrado tener una postura envidiable ante los medios, mostrándose convertirán en magníficas personas a medida que vayan creciendo. Estas similitudes en la crianza de ambos hermanos demuestran que, a pesar de la distancia geográfica y las tensiones del pasado, comparten una visión muy parecida sobre cómo guiar a la próxima generación real. Quizás en el fondo, y más allá de las diferencias públicas, William y Harry mantienen ese vínculo fraternal. Y desean transmitirles valores similares a sus respectivos hijos, rescatando mucho de su propia crianza con Diana de Gales. Seguramente la recordada princesa de Gales estaría muy orgullosa de ver que, a su manera, cada uno de sus hijos intenta darles a sus pequeños el equilibrio, la privacidad y la orientación que ella siempre quiso para ellos. Aunque ya no estén bajo el mismo techo en el palacio de Kensington, está claro que William y Harry buscan aplicar los mismos principios elementales en la formación de George, Charlotte, Lois, Archie y Lilibet. Ojalá que el crecimiento de estos primos tan unidos, aunque distantes geográficamente, sirva para limar asperezas entre sus padres. Quizás la próxima generación de la realeza británica logre con su ejemplo reconciliar a los hijos de Diana. El tiempo dirá si William y Harry algún día vuelven a tener la cercanía fraternal de antaño. Mientras tanto, verlos criar de manera tan similar a sus retoños, sin duda entibia el corazón de muchos británicos nostálgicos por verlos juntos nuevamente. Aunque el príncipe se haya alejado de la familia real, el lazo de sangre perdura. Y estos primos de crianza tan parecidas egramente forjarán con los años un vínculo muy cercano, lleno de complicidad y afecto sincero. Sus padres son un ejemplo de que incluso la familia real más mediática del mundo no está exenta de distanciamientos y conflictos. Ojalá los pequeños Cambridge y Sussex puedan ser el bálsamo reconciliador que cierra esa brecha fraternal. Sea como sea la relación de William y Harry de aquí en adelante, es admirable que ambos hayan asumido su paternidad con tanta madurez y buen criterio. Criar con amor, equilibrio y valentía a la próxima generación real. Los hijos de ambos son muy afortunados de tener padres tan entregados y protectores de su bienestar. Y sin duda serán jóvenes de bien, forjados con los valores inquebrantables transmitidos por sus progenitores. El mundo estará expectante viendo crecer a George, Charlotte, Lois, Archie y Lilibet. Ojalá que cuando llegue su momento de reinar, lo hagan con la misma gracia, carisma y sabiduría que demostraron sus padres y abuelos en su crianza. La corona británica luce promisoria para las futuras décadas. Con herederos tan prometedores guiados por la experiencia de William y el espíritu libre de Harry. Isabel II puede descansar tranquila, el futuro de la monarquía luce esperanzador. Recuerda comentar de dónde eres para saludarte en el próximo vídeo. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún episodio de estrellas en el radar y estar al tanto de todas las novedades sobre los famosos del mundo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!